Hoy en Huellitas Felices les quiero contar y mostrar la historia de Apolo, un perro en formación para la búsqueda y localización de personas vivas bajo los escombros. Vamos a conocer su historia. Apolo es uno de los canes que está siendo entrenados por la unidad canina de la Cruz Roja del Guayas y su entrenamiento requiere del esfuerzo y dedicación de sus formadores. Como lo asegura Javier Morales. El entrenamiento es diario. Estos perros de formación o estos perros que tratamos de que sean perros de trabajo, lo que necesitamos es que ellos trabajen todos los días para que así cuando haya un evento natural, más que todo, que son estos desastres, para que ellos puedan estar listos y preparados para trabajar. Aparte de que él es un perro de entrenamiento, igual tiene tiempos de juegos y de vínculo con uno, que eso es lo que se trata de hacer con los perros. Y es que sin duda la dedicación y el amor es fundamental. Pero ¿cómo nosotros podemos conseguir un entrenamiento correcto para nuestras mascotas? Los perros pueden ser entrenados desde cachorro, o sea, antes de los dos meses. ¿Cómo se los puede entrenar? Incluso hasta con su propia comida. El vínculo es muy importante, más que todo para tener una buena comunicación con su perro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Caminatas, juegos, premios e incluso hasta el cepillado nos ayuda en esta formación del vínculo. Con esto también nosotros podemos ayudarnos con juguetes de diferentes texturas para que el perro pueda morder en el tiempo que se encuentra solo y la ansiedad o el estrés no le gane. Algo que Manfred, padre canino de Oliver, lo conoce, pues hasta este mismo espacio llega todos los días para darle un excelente estilo de vida. Yo vengo con el Loli desde cuando tenía tres meses y ahorita va a cumplir cuatro y cuatro años y él poco a poco se adaptó y con los troperos aprenden, por ejemplo, también cuando un perro es medio bravo, no acercarse o no pelear. Cuando tienes una mascota, tomas el tiempo, dale el cariño que hay, que necesita y siempre salió, no solamente tenía en la casa. Gracias.